¿Qué tal amigos? En efecto, en efecto, estamos en un nuevo video de GTA San Andreas, vamos a empezar con nuestra partida ¿Dónde era? Esperenme, es que esta cosa no me deja ver, ustedes no lo ven pero a mi el capturador me estorba un poquito Me lo voy a dejar ahí, ok, entonces, cargar partida, era la última Y listo banda, volvimos al GTA San Andreas, ya ven que ahorita, pues ya saben, ¿no? Hay gente que, eso me sorprende, hay gente que viene aquí a literalmente a verme a jugar GTA San Andreas Pero les recuerdo que mi canal principal, les comento, mi canal principal trata sobre Dragon City Y actualmente en Dragon City, pues hay unas arenas que están durando un montón de tiempo y pues literal ya llegué a Maestro 3, así que no hay mucho que hacer Así que, pues bueno, estos 22 días que duran las arenas Maestro, me voy a dedicar a, pues a jugar a GTA San Andreas y a Plantas vs Zombies A veces me pregunto, ¿qué va a pasar cuando me termine la serie? O sea, yo sé, ¿no? Voy empezando esto de GTA San Andreas Pero digo, si algún día me termino el juego, ¿qué voy a hacer? Porque la verdad es que no conozco otros juegos Les recuerdo que yo no soy gamer, ni nada de eso, así que realmente desconozco de videojuegos O sea, en serio, los únicos juegos de mi vida son GTA San Andreas, Plantas vs Zombies y Dragon City Y es todo, realmente no hay mucho que les pueda traer de contenido, pero a la gente le gusta verme a jugar Bueno, entonces, yo digo que si algún día se me termina la serie Mira si, está cansado Si algún día se me termina la serie Pues ahora sí voy a tener que optar, sí o sí, a probar cosas nuevas No puedes guardar más vehículos en este garaje, ah, cómo no Bueno, ahora, ¿a dónde vamos? Porque la última vez hicimos una misión con Big Smoke Y eso nos desbloqueó una misión con, con este, OG Log Pero aún tengo misiones de, ay, ok, por andar hablando, eh Por andar hablando, choqué Otro motivo para no usar el celular mientras manejo Pero bueno, el detalle, que sigo teniendo misiones de Big Smoke Así que, pues las vamos a hacer, banda ¡Vamos! es realmente importante, CJ, tú sabes eso. ¿Estás listo para representar, baby? Sí. Mira, mi esposa está llegando a la ciudad de México. Tengo que ir a la escuadra. Bien, pues, vamos. No, 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 no. Ay, güey. Por andar leyendo, ¿eh? Ahora, definitivamente no puedes hacer nada de estas cosas mientras vas manejando. Tienes que estar concentrado en el camino, porque si no la vas a regar. Va, 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 va. María I understood I understood Oh no Oh my god Bestia Que chingazo, eh Debo de perseguir a este cabrón Nada más Un yeso Un yeso, ok, pero ya me lo dejaron muy lejos Por donde se fue A ver, será más rápido Si agarra un vehículo, ¿no? Ay, por donde se fue Por acá ¿Dónde está? Ahí está Listo ¿Saben qué fue lo que me sorprendió? Que hice esto cerca de De una De un policía Y no me pasó nada O sea, pensé que me iban a salir estrellas O algo así, pero No salió nada Mira, mira que cabrón Fíjate donde caminas, cabrón Ahora Se me hizo muy corta la misión, eh Este video está súper cortísimo Sí, esto es súper corto Pues es que maté al cabrón bien rápido Ok, pues bueno banda Esa fue la misión De hoy Qué cortito estuvo A ver, a ver Voy a aprovechar Para checar algo Porque había leído un comentario Que me decían que podía ir Por una arma Eh, creo que estaba Ahí Por dónde Es que ni siquiera Yo ubico este mapa A ver Por dónde Por dónde Ah Algo más o menos Por acá Algo más o menos Por acá A ver Voy a ir para acá Y ya Eh, checo Esa Madre banda A ver Debo de ir para allá Es que me dijeron Que allá había una AK Que esa arma Me iba a ser muy útil Entonces Pues estaría bien Tenerla Para que en futuras misiones No me No me Maten Si tengo armas De hecho si Veo que tengo Eh, buena Cantidad de balas Pero Pues dicen que no Que esa arma es buenísima El AK Aquí en el GTA Entonces Yo no sabía O sea Si he usado la AK En GTA Y la verdad es que sí El arma es buena Pero no sabía Dónde se podía encontrar Y me dijeron Ah, pues acá Una buena arma Ah, órale Pues vamos para allá Eso A ver No sé si estoy yendo Por el camino que es Ah Bueno No he muerto Así que Creo que todo bien Vamos Por acá Ay, güey Este carro es muy rápido Y no he chocado Bueno, sí he chocado Pero No a morirme Ahí, ahí Ya para acá arriba Es que Para llegar A ver Es que ¿Por dónde era? Como por acá Por acá Más o menos Sí, 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 sí Algo así A ver Creo que estaba Atrás de esta Cosa A ver ¡Oh! Ahí está Sí, aquí está Mira Aquí, 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 aquí A ver ¿Qué armas tengo? Tengo el VAT La pistola La escopeta Que Pues esa la obtuve En el primer video Esta arma No sé cómo la obtuve Pero tengo Y la tengo Y con muchas balas El spray Y nada más Entonces 30 de 30 ¡Shuu! Muy bien Algo bien Pues bueno, banda Ahora sí Definitivamente Eso sería todo Ya Ahora sí Hay que irnos A casa A ver ¿Dónde está casa? Porque ni yo sé Dónde estoy No conozco el mapa A ver Casa está aquí Ok Entonces Vamos allá Listo, banda Pues ya Llegamos a casa No de la manera En que yo quería Pero ya llegamos A casa Así que Bueno, amigos El video de hoy Estuvo cortito La misión estuvo fácil Y Yo digo que Termino de editar esto Y rápido Me voy a poner A hacer otro video Porque la neta Me sentí como Insatisfecho Quería un poquito Más de acción Pero pues bueno Amigos míos Eso sería todo Así que Nos vemos Hasta La Próxima 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 Próxima